¡Suscríbete! Muchacha, muchacha anda atrás del pajar Tu prima la bella se quiso quedar Mucho le gustó cuando ella vio Lo que le fui a dar atrás del pajar Muchacha, muchacha anda atrás del pajar Tu tío alarmado nos vino a buscar Como se asustó cuando él nos vio Corriendo salió de atrás del pajar Muchacha, muchacha anda atrás del pajar El buey del vecino vino a curiosear ¡Ay! Como mugió Marisco resultó Lejos escapó de atrás del pajar Y menos mal porque si no le daba al buey también Muchacha, muchacha anda atrás del pajar La pulga que había Por favor, retírenla Me vio a picar ¡Ay! Como dolió justo ahí me picó Y así terminó lo de atrás del pajar Pueden buscar el video en YouTube Búsquenlo Muchacha, muchacha anda atrás del pajar O Germán el caminante en Facebook Es el hit del momento El re medieval Y ahora vamos a hacer coplas Picaras pero no groseras Coplas a lo ligero Por eso son picaras pero no groseras Porque esas son a lo ligero Las que tenemos bien groseras son a lo pesado Que no las vamos a cantar ahora Porque hay niños presentes Por ahí sí Porque los niños a veces están Más avivados que nosotros A lo ligero La primera coplita siempre va mala Porque sale con miedo y afirana Ya no dije nada de lujer Por echarme en la cama me echo en el suelo Más quisiera morena dormir contigo Que tener la panera llena de trigo Si quieres que te quiera dame de aquello Que me diste esa noche que estaba bueno Sonar el ligero, no te preocupes Y una moza en un baile dijo en voz alta Suena y gustan los mozos es por la gaita Y el gaitero contesta con cortesía Si te gusta la gaita prueba la mía La mujer del gaitero tiene fortuna Que ella toca dos gaitas las demás una Y un pastor en el baile se la miraba La punta, la punta, la punta del zapato que le apretaba Y a lo ligero madre y a lo ligero Por echarme en la cama me echo en el suelo Y una moza fregando dijo al caldero Ojalá te volvieras un soltero Y el caldero contesta con disimulo Allá está el estropajo fregamel Lo vamos a decir, la primera vez que lo digo en la tarde Remendando calzones tipo una dama De lo que aquí se guarda tengo yo ganas A un niño en la cuna dice su madre Calla que viene el toro y era su padre Por los cuernos Y hablando de cuernos Coplas de cuernos Tu marido y el mío van a la fuente Con un cuerno en la mano y otro en la frente Tu marido y el mío se han peleado Se han llamado cornudos Y han acertado los dos Y un cazador cazando cazó dos ciervos Y a su casa llevó solo los cuernos Y su mujer le dice pobre ignorante Con los que yo te pongo tienes bastante La mujer que no come con el marido Lo mejor del cuchero ya lo ha comido Ahora descripción Porque esto también es cultural Salla Dícese de una prenda de vestir medieval Que llevaban damas Y creo que hombres también Por arriba de la túnica o vestido Por lo tanto la copla dice así Cada vez que te veo la salla rota El palujo del medio se me alborota Cada vez que te veo se me interesa La pluma del sombrero de la cabeza La despedida dando la despedida Y es que no esté contento que me lo diga Y a lo ligero madre y a lo ligero Por echarme en la cama me echo en el sueguero Y ahora vienen, sí, ahora llegan a lo pesado Vamos a tener los equipos de Rusia, de Chile, de Brasil, de los pueblos argentinos Bueno, distintos clubes argentinos participando en el 5-5 El salterio estoy tocando Y perdón Si ofenden un oído delicado Que no hay mala intención Soy un mozo educado El salterio pide vino Y las cuerdas aguardientes Y el bocito que las toca Y una copa lo caliente A ver si me dan un trago La garganta tengo seca El músico es como el horno Por la boca se calienta Una vez me diste un beso Que no me sigues dando Y lo digo todos los días Siquiera de vez en cuando No me vengas a decir Que tus padres no quisieron Con otro hiciste lo mismo Y tus padres no supieron Esa novia que tú tienes Antes para tu bello Me alegro que te diviertas Con lo que a mí me sobró Dicen que no vio tenés Eso a mí nada me importa Yo también fui panadero Y otro se comió la torta Coplas para los estados civiles Coplas para las viudas Una viudita me quiere Yo no sé para qué asunto Será para que le riegue Lo que le dejó el difunto El amor de la viudita Es como una plantita Si uno lo riega un poquito Ligerito resucita A la vecina de enfrente Se le ha muerto el marido Y por temor al difunto Se viene a dormir conmigo Coplas de casamiento Un pajarito volando Un pajarito volando Se metió en un casamiento Que contenta está la novia Con el pajarito adentro Que contenta está la novia Porque sale de soltera Más contento estará el novio Porque va dosis por ella Al novio que hoy se casa Un consejo le doy yo Que conserve bien el sirio Que es larga la procesión Coplas para los hombres solteros Hombre soltero argentino Que tiene de 18 años para arriba Levanta el brazo derecho Vamos Mostrando el brazo derecho Eso Esta es para ustedes El hombre que está soltero Y de amores anda escaso Tiene el brazo derecho Más ancho que el otro brazo El hombre que al mear En el suelo no hace espuma Ese sin que está jodido Le falta fuerza en la pluma Y esta Esta va a hablar de algo actual Pero en el medioevo también había Hablando de fuerza en la pluma Había yuchitos para eso Hoy tenemos algo que se llama Viastra Entonces esta es para el Viagra Que si el Viagra no funciona Lo puede solucionar Ponte un piercing en la punta Y en la cabeza Un imán Cambio de plan en la pluma Se va a hacer ahora